Como Facultad de Ciencias, estamos tremendamente orgullosos por lo que acaba de suceder en Punta Arenas hace unos días, en donde nuestros estudiantes de Ingeniería y Recursos Naturales ganaron la jacatón que está organizando el proyecto Ciencia 2030 en el cual participa nuestra facultad. Es muy importante para nosotros esta instancia porque por primera vez hemos hecho competir sanamente a nuestros estudiantes entre ellos y luego el mejor de ellos lo hizo con el mejor de cada una de las seis universidades que componen el consorcio Ciencia 2030. Y el proyecto de nuestros estudiantes de Ingeniería y Recursos Naturales logró en primer lugar algo tremendamente importante y honroso porque se trata de estudiantes de pregrado que compitieron en algunos de los casos con estudiantes de posgrado de las otras universidades con una idea simple pero tremendamente beneficiosa para la sociedad, para la naturaleza y para el país entero. Uno de los objetivos importantes de nuestro proyecto Ciencia para la Innovación es poder generar científicos de clase mundial de aquí al año 2030. El objetivo de la jacatón de este proceso consiste en poder formar a nuestros estudiantes en un formato concurso y poder lograr inspirar a nuestros estudiantes de pre y posgrado a que ellos puedan presentar soluciones innovadoras en temáticas como por ejemplo lo que es el cambio climático y que afecta a la zona Antártica y Sur Antártica. Nos enteramos de la jacatón a través de los correos de la Facultad de Ciencias y apenas leímos la invitación de inmediato comenzamos a juntar equipos con los compañeros para poder participar. El proyecto se denomina Uso de Inteligencia Artificial para la Detección de Especies Invasoras. Lo que buscamos generar es una inteligencia artificial que va a mirar fotografías y va a poder detectar qué animales están ahí. Al principio lo vamos a enfocar en especies invasoras pero eventualmente lo vamos a dedicar a todas las especies nativas que se encuentran acá también. El objetivo es que todos los parques nacionales de Chile tienen cámaras trampa y son cientos de cámaras trampa que generan cientos de fotografías. Esta clasificación se hace de forma manual, sin embargo esto lo podemos automatizar. ¿Cómo? Utilizando inteligencia artificial. Nuestras proyecciones de aquí al futuro es simplemente terminar el inteligencia artificial, hay unas validaciones que tenemos que hacer, terminar el producto y después entregarlo a CONAF. Y así eventualmente automatizaríamos la clasificación de cámaras trampa de todos los parques nacionales de Chile. Bueno, fue un proyecto muy difícil. A nivel técnico era muy muy difícil. Sin embargo, tuve la suerte, al menos yo desde mi punto de vista, de contar con un muy buen equipo. Karina, Bastián y Daniela fueron muy útiles para el desarrollo del producto. Y simplemente fue súper bueno contar con su apoyo. Además que cuando uno se embarca en proyectos de este tipo, siempre termina resultando más difícil de lo que uno piensa al principio. Yo diría que elaborar esta inteligencia artificial, con los resultados que nosotros esperábamos, fue al menos 10 veces más difícil de lo que pronosticamos al principio. Así que fue un desafío tremendo, muy difícil, pero lo logramos finalmente y por eso ganamos la competencia. Bueno, representar a la UEB fue un honor y principalmente yo estaba muy nervioso. Fue la primera vez que tomé un avión, más encima de Punta Arenas, muy muy lejos, pero se logró. Espero que mis compañeros estén orgullosos de mi presentación y espero que la Facultad de Ciencias también se va a reconocer este logro como un avance en innovación entre los estudiantes. Ganar para nosotros significa una especie de validación de que nuestra idea es realmente útil. Porque quizá era una locura de nosotros, pero que no hayan adjudicado el premio como equipo ganador para nosotros implica que realmente hicimos un buen trabajo y que realmente esta idea puede ser llevada más adelante a una mayor escala. Estamos súper contentos porque esto nos indica que nuestros alumnos de las Facultades de Ciencias son capaces de poder generar solución a través de la ciencia y generar un impacto a la sociedad en general.